Hoy vamos a ver las 5 cosas que aterrorizan a la persona narcisista si las haces. Hay una serie de cosas que los narcisistas llevan fatal si a nosotros nos da por hacer esas cosas, ¿verdad? Y hoy te las cuento para que las sepas, para que tengas esta información importante, relevante. Recuerda suscríbete, comenta, me comparte y dale like a este vídeo para que llegue a su máxima difusión. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, la primera cosa que aterroriza a los narcisistas cuando la haces es contar cosas o sobre tu relación, ¿verdad? Contar tu relación o contar cosas sobre tu relación a los demás. De alguna manera ellos quieren tener la exclusiva. Quieren tener la exclusiva de cómo son las cosas, por supuesto su versión, ¿eh? Y la exclusiva de la narración de la relación. Además, ellos temen que al contar las cosas que te suceden, pues te des cuenta de que de alguna manera hay cosas que no son normales, ¿verdad? Y es que parece ser que cuando nos pasan no nos damos cuenta y sin embargo cuando luego las contamos puede ser que sí que nos demos cuenta en ese momento al contarlas de que hay cosas que no son normales. O que nos digan que no son normales, ¿eh? Así también evitamos que las demás personas les abran los ojos. Y es que puede ser que te des cuenta de que tú no eres el problema, ¿verdad? De que tú no eres la persona que tiene la culpa de todo. De que de pronto hay cosas que no son normales ni saludables, ¿eh? Y todo esto, bueno, pues tiene verdadero terror, ¿eh? La persona narcisista se va a aterrorizar cuando se dé cuenta de que de alguna manera estás haciendo esto o has hecho esto. Por supuesto esto te lo va a hacer saber, ¿eh? Se va a poner a la defensiva, se va a enfadar incluso, te va a acusar, de alguna manera te va a castigar, ¿eh? Y te va a dejar claro pues que las cosas de la pareja, de la relación, del tipo que sea, se quedan dentro de la relación, ¿eh? Esto es un círculo bien cerrado que tú no tienes derecho a intentar contar por ahí nada, por supuesto que no. No hay que discutirlos fuera porque realmente ellos saben que es el paso, ¿eh? Para contrastar la información, ¿eh? Fíjate, y para que de alguna manera los demás te puedan ofrecer su apoyo, ¿eh? En el momento te des cuenta de que esto que estás viviendo no es normal. Con lo cual no quieren que se les caiga, que se les caiga todo el montaje, ¿eh? Todo el teatro que han montado a la hora de, pues que tú vayas contando las cosas, ¿eh? Que las demás personas pues te abran los ojos o tú misma. Y bien, como conclusión en este punto también te digo que hay que tener precaución, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado con los monos voladores. Nunca sabemos quién está de su lado, ¿verdad? Y cuando nos ofrecen ayuda, cuidado, apoyo, pues oye, hay que tener mucha precaución de que no sean personas a su voluntad, ¿eh? Que no estén dirigidas por esta persona, ¿eh? Porque si no, pues no nos va a servir. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT. Te cuento en el canal el vídeo, te lo dejo por ahí arriba, o si no en el canal, el vídeo donde pongo la IA examen. Y te explico por qué ya no estoy en ChatGPT, pero sí puedes agendar todavía, al menos de momento, una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. La siguiente cosa que aterrorizan los narcisistas, si la haces, es ser independiente financieramente. No hay cosa que les moleste, les aterrorice más, que que una persona se convierta financieramente en persona independiente. Necesitan tenerte también controlado o controlada financieramente. Esto significa que, bueno, pues que una persona que no gana dinero, o no gana dinero suficiente, será mucho más vulnerable, por supuesto, y mucho más manipulable, mucho más controlable. Con lo cual no les interesa para nada y se aterrorizan al ver que tú puedes estar ganando el dinero. También significa libertad, ¿verdad? La economía, la libertad financiera, al final es eso, ¿verdad? Hay más posibilidad, ¿verdad? De escapar, hemos más posibilidad de darse cuenta y ejercer acciones en su justa medida. Que no que si estamos ahí, pues dependiendo al final de él o de ella, ¿verdad? Si estamos ahí dependiendo financieramente de esta persona y nos damos cuenta de que estamos en una relación con este tipo de persona, pues será mucho más difícil poder salir de ahí porque no tenemos los medios económicos. Tendremos que buscar ayuda de otro tipo, familiar, de amigos, y sin embargo, sin los medios económicos suficientes, la situación se complica. Por supuesto, en este punto, sabotean tu carrera, te impiden acceder al dinero e incluso sabotean los intentos de invertir y de ahorrar para el futuro. Siguiente cosa que aterroriza a la persona narcisista si la haces es si te das cuenta de que eres fuerte, resistente, capaz. En verdad, yo lo digo mucho en consulta, no sois conscientes de vuestra fuerza, de vuestro valor, de vuestra capacidad, ¿eh? Realmente, ¿por qué? Pues porque ha habido ahí una manipulación, un vínculo traumático que genera un abuso narcisista que impide, invalida, ¿verdad?, ver lo valiosos que sois, lo valiosa que es la persona. Entonces, es muy importante para ellos manteneros en ese mundo de la pradera en el que no sois suficiente para nada ni para nadie, ¿verdad? Para ellos es muy necesario, ¿eh? Es la forma de manipular. No eres suficiente para tal, no eres suficiente para cual. Y con esas limitaciones te hacen vulnerable y no te crees capaz. Y de esta manera es mucho más fácil de manipular y de mantener controlado o controlada sin poder avanzar, ¿verdad? Se aseguran su permanencia de la relación de esta manera, incapacitándote. Si de pronto descubres que eres capaz, valioso, fuerte, resistente, eres libre, ¿verdad? De repente eres libre, de repente te das cuenta de todas las posibilidades, de repente te das cuenta de tu fuerza y te han perdido. Te han perdido porque de pronto también te das cuenta de todos los abusos cometidos, todo el traspaso de límites, y no hay coherencia en mantener una relación así, siendo que nosotros no tenemos ninguna necesidad por mucha dependencia emocional que haya, ¿verdad? Da igual, eso sabes que se va a superar. Sabes que eres fuerte, sabes que puedes, y sabes que es un proceso, un camino que cuesta y que se sale. Y la persona, además lo veo mucho en comentarios, que se sabe fuerte, que se sabe resistente, que se sabe capaz, ¿verdad? Pues sabe muy bien que lo va a poder superar y lo supera porque no hay otra. Por lo tanto, es necesario, vital, ¿verdad? Ser consciente, tomar conciencia de tu propia autoestima, de tu propio poder, ¿verdad? De tu propia capacidad pues para dejar de sufrir ese abuso, por su parte, para dejar de doblegarnos al final. Como nos quieren doblegados en este sentido, entonces realmente la única manera de permanecer doblegados es sin ser conscientes de la capacidad que tenemos. Tienes que asumir, en este punto lo vuelvo a decir, tu responsabilidad para con tus emociones y para con tu estabilidad psicológica. Si te cuidas, si mantienes una buena alimentación, un buen descanso, un buen ejercicio o movimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil mantener una buena estabilidad emocional, una buena estabilidad psicológica, huyendo del coma psicológico y rechazando todo aquello que implique un abuso de límites, ¿verdad? Y una falta de respeto hacia nuestra persona. Somos buenos tanto para alimentarnos correctamente como para descansar correctamente, como para todo correctamente y, por supuesto, como para cuidarnos emocionalmente correctamente. Siguiente cosa que te realiza un narcisista es que te acerques a tus hijos. Realmente no quieren perder el ser el centro de atención, ¿verdad? No quieren perderse, ser el centro de atención y de pronto cuando una madre o un padre se acerca a sus hijos, ¿verdad? Y está, a ver, hay que ofrecer, ¿eh? Necesitan, hay una necesidad en los niños. Son más demandantes. Entonces, realmente, dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Cuanto más pequeños, más. Entonces, realmente, cuando pierden, ese centro de atención, pues se ponen celosos, entienden que los niños son una extensión de ellos mismos, siguen en esa egolatría propia de un niño pequeño, ¿verdad? Y en ese mundo egocéntrico de ahí no han podido pasar, cero empatía y empiezan, pues eso, a menos valorar, a menospreciar, a hacer incluso humor negativo o alabo negativo, ¿verdad? como desdeñando, ¿eh? Desde la base negativa en base a quedar ante los hijos como menos, ¿eh? Así que esta es una cosa que el narcisista le aterroriza, ¿verdad? Perderse en el centro de atención y que, de alguna manera, los hijos suplan, ¿eh? Esa figura principal. Última cosa que aterroriza a la persona narcisista que hagas o que descubras, en este caso, que descubra su verdadera forma de ser, ¿eh? Su fea forma de ser, su malvada forma de ser, ¿eh? Al final, porque realmente les aterroriza que descubra su forma, su verdadera forma de ser, su verdadero yo. Por eso se encargan tanto de, pues, decorarlo, maquillarlo, ¿eh? Y hacerse una falsa coraza, ¿eh? Mostrarse ese falso yo ante todos, sobre todo a la galería social, no quieren que la gente les descubra, no quieren que tú les descubras, que tú descubras cómo son realmente, porque, digamos que es el inicio del fin para ellos. Cuando una persona descubre que ellos no van a poder ofrecerle nada, realmente, pierde el sentido seguir en la relación, ¿verdad? Ellos necesitan mantener el control y el poder sobre los demás. Entonces, esto es el principio del fin en base a su control y a su poder. De pronto se dan cuenta de que los demás pueden prescindir de ellos, Les pueden tratar como ellos tratan. Ese temor también es muy recurrente en la persona narcisista, que les traten como ellos tratan. con lo cual nunca van a dejar y, por supuesto, nunca van a admitir que son narcisistas, nunca van a dejar ver su verdadero yo, al menos de manera explícita, ¿verdad? Es decir, siempre incluso lo van a negar. Siempre van a intentar mostrar ese halo de duda, de difusión de la realidad, de cómo que no, que realmente estás equivocado o equivocada. Bien, como conclusión final, fíjate, las cosas que aterrorizan a una persona narcisista son cosas completamente egoístas. Es decir, no le aterroriza el hambre en el mundo, no le aterroriza el sufrimiento de los demás ni las guerras, ni etcétera. Le aterrorizan cosas que amenazan su bienestar personal, plenamente ególatra, plenamente materialista. Y al final, resumiendo, yo resumo aquí, el narcisista le aterroriza todo aquello que le haga perder el control de cualquiera de las maneras. Perder el control sobre ti, perder el control sobre su imagen, perder el control sobre su reputación, perder el control incluso sobre sus hijos, perder el control. Perder el control es la máxima. En el momento, creo, creo que voy a perder el control, me vuelvo. Entonces, bueno, pues, ahí estamos. ya tienes las cinco cosas que aterrorizan a un narcisista y muchas más. Realmente, estas personas sufren mucha inseguridad, sufren muchas carencias y es información, la información es poder, así que comparte, difunde, dale me gusta y coméntame. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.